La de la partida Debe haber un lugar La de la partida Posiblemente has olvidado Cada historia Nuestra derramada traición Ha llenado sus palmas No le pidas cuentas a la vida Porque seguramente sales de miedo No le pidas cuentas a la vida Porque seguramente sales de miedo Esta tierra se escribe Con X de muerto Vivimos bajo el reino del terror Silencioso Siempre en zozobra hay angustia Por el mañana Tienes que esconderte o te demorar Siempre en zozobra hay angustia Por el mañana Tienes que esconderte o te demorar Te demorar Hoy puedes maviar Pero vamos a custodiar Y mañana te dirán Tu mar está muerto Tu bandera se tiñe de vergüenza Y la que la voló Y la que la voló Y la serpiente Tu bandera se tiñe de vergüenza Y la que la voló Y la serpiente Primero de enero de 1994 Los niños trabajan Y las mujeres murcielan Los hijos de la noche Los de hasta abajo Los olvidados Primero de enero de 1994 Con paso lento Tranquilo Silencioso Respirando luz Trañando luz al mundo De la oscuridad Avanzaron Avanzaron Y cantaron su Su palabra Primero de enero Primero de enero de 1994 Los olvidados Los olvidados Los traicionados Nuevamente Nuevamente Tiemple la serpientes Que era mi amor de hoy Tiemple la serpiente Y la serpiente Tiemple la serpiente ¡Gracias!